Ray Cruz. Quiero hablarles de una noticia que salió en las últimas horas y es un audio donde aparece el el reportero, verdad? O el productor, debo decir el productor Sixto George, quien ustedes saben que se encuentra en este momento en recluido en la cárcel. Se encuentran porque pues la Fiscalía Federal presentó cargos contra él. Vamos a escuchar parte del audio y le voy a analizar lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que hace? No, 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 no. Es que Ricardo es tan bruto de contar todo el tipo. Es que son unos de puta, son unos de puta. Oye, ese programa, ese programa, una hija, una hija mía me dio, me dio, me dio, me dio, me dio este yo cantando. y como yo dije ayer un vídeo que solté ahí respondiendo con la que habla de mí literalmente está cabrón mira que mira facebook esté especulando y pancho en las redes de especulación eso siempre va a pasar que la prensa y el fbi estén detrás de bochinche eso está cabrón bueno ahí ustedes escucharon verdad a sixto york hablando con el doctor corazón hablando verdad sobre la prensa vamos pero 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 yo quiero hacerle una declaración rápido antes de entrar con con los deportes esto este audio una conversación entre el doctor iván rodríguez cáncer creo que se llama él que son los apellidos de él que lo conocen como el doctor corazón este audio publicado verdad por 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 sandra rodríguez coto me lleva a confirmar lo que yo llevo aquí tiempo diciendo de que la fiscalía federal de puerto rico se acuesta y tiene sexo con la prensa en puerto rico lo pongo de esta manera verdad para que ustedes sepan se acuesta y tiene sexo con la prensa de puerto rico son un matrimonio ilegal de de dos amantes que se esconden para desacreditar a todo el que se levante en contra de ellos yo creo que usted sepa verdad para que para que estemos bien claro para que estemos bien claro aquí en esto de que si yo estuviera viviendo en puerto rico si yo estuviera viviendo en puerto rico yo yo tendría que tener un estricto cuidado de a dónde voy de con quién hablo y todo porque puerto rico es un territorio donde no hay justicia hoy en día hoy en día sexto está preso mientras el verdadero corrupto antony maceira está libre antony maceira que que si tenemos problemas con genera pr con la luz fue por la corrupción de antony maceira pero no importa si esto estaba cantándole las verdades a la prensa y esto provocó que llevara una esto provocó que la fiscalía le comenzara a tener una persecución le entrara a su casa intimidarlo le dijera ay no te va a pasar nada si te pones un micrófono lo mismo que le dicen a todo el mundo y hoy el cano el corrupto número uno del cano está libre por ahí porque como funciona la fiscalía federal y el FBI en puerto rico es que llegan a tu casa te dan por donde más te duele porque tú tienes una linda familia porque esto tú no vas a ver a tus hijos crecer 20 años de cárcel pero toma ponte este microfonito y por eso hoy en día tenemos en la cárcel federal en puerto rico cientos por no decir miles cientos de inocentes que fueron presionados por la fiscalía federal a declararse culpable bajo amenaza de que iban a tener una cadena perpetua y eso está lleno de inocentes allí la pregunta que yo me hago es como Sandra Rodríguez Cotto recibe un audio que está en poder de la fiscalía federal y porque Sandra Rodríguez Cotto publica a días de que se lea la sentencia de Sixto este audio y Sandra Rodríguez Cotto en su blog en blanco y negro dice dice lo siguiente este es el tercer audio que publica este medio sobre Sixto York y que evidencia su manipulación en los medios de comunicación manipulación y dice ella que el audio fue entregado por una fuente de enteritísimo crédito oiga cuando usted dice una fuente de enteritísimo crédito usted está diciendo la fiscalía federal me entregó el audio y lo que es igual no es ventaja que tengamos a la fiscalía federal filtrándole audios a la prensa para ganar los casos en los medios algunos terminan declarándose culpables porque saben que no se puede pelear contra el aparato de la fiscalía federal y la chillería que tiene con Yolanda Vélez Arcelay con el centro de periodismo con Sandra Rodríguez Cotto con Jay Fonseca y con Noticel y ustedes creen que en Puerto Rico hay justicia cuando lo único que quiere hacer la fiscalía federal y el mal y el fiscal Muldro que lo que está buscando es un ascenso en Washington es dar la impresión que se está haciendo algo fabricando casos mientras Anthony Maceira que desangró a Puerto Rico y si hoy hay problemas de luz es por el corrupto de Anthony Maceira está libre por ahí y su esposa dando contrato y su esposa permitiendo todo ese tipo de compras en la administración de servicios generales así se premian a los corruptos pero no hay problema porque Anthony Maceira le cae bien a la prensa y como esto es de quien le caiga bien la víctima es Sixto ¿qué dijo Sixto en ese audio? que la prensa en Puerto Rico es corrupta le hago una pregunta a ustedes ¿es verdad o es mentira? ¿qué dijo en ese audio? que Jay Fonseca es un manipulador ¿es verdad o es mentira? que jugando pelota dura es un medio de payola ¿es verdad o es mentira? entonces Sandra Rodríguez Cotto publica como la gran verdad el gran escándalo el audio que dijo Sixto York que es verdad pues si Sixto York es más le deberían dar un premio por por nada más lo que dijo le deberían dar un premio a Sixto York y by the way quiero aclarar algo quiero aclarar algo ¿verdad? porque yo conozco a Sixto York desde años ¿verdad? para que para que para que cuando me vayan a sacar un report ah Ray Cruz defendiendo a Sixto York porque lo conoce sí lo conozco lo conozco trabajamos junto en South Soul después él se fue independiente dejé de trabajar con él perdí el contacto si podríamos decir así más allá de saludarlo de vez en cuando pero lo que está pasando en la isla es muy peligroso porque es cuando tú tienes al servicio de Fiscalía Federal el mismo servicio de Fiscalía Federal que aquí le metió dos multitas de tránsito a Hunter Biden persiguiendo a gente porque no está de acuerdo con el mensaje que hacen y es peligroso que la Fiscalía Federal le ponga mordaza a los acusados les prohíba hablar pero por allá en la cama en el motel le entrega a los periodistas y perdóname y esto es una esto es una analogía que estoy haciendo no venga a decir nadie que yo dije que el fiscal se acostaba con eso yo no dije eso la prensa como aparato y la Fiscalía Federal como aparato son amantes y la Fiscalía Federal le filtra información errónea solo para ganar los casos en el público en la prensa y eso es lo mismo que le están haciendo a Wanda Vásquez no hay ningún email ningún email ningún mensaje de Wanda Vásquez con Bellutini pero dicen estuvieron en una mesa sentado y usted cree que en una mesa sentado con todo el mundo allí dice ay mira planificaron la corrupción en una mesa sentado con gente que si hicieron eso son brutos y esto es lo que está ocurriendo y esto es bien peligroso y usted se tiene que pensar usted tiene que ponerse a pensar en lo siguiente antes de usted tomar una decisión sobre si Sixto es inocente o culpable para mí yo creo que Sixto es inocente Sixto no extorsionó al gobernador Rosselló por eso es que él siguió trabajando con el gobernador Rosselló aun cuando él salió de ser gobernador pero el gobernador Rosselló se ha quedado callado también en vez de salir y decir esto no es cierto el verdadero corrupto se llama Antony Maceira que ese es un corrupto el verdadero corrupto se llama Antony Maceira pero no importa usted se tiene que poner a pensar porque la prensa en Puerto Rico quiere esbaratar desacreditar destruir a Sixto York hay porque la prensa es tan buena y la prensa no quiere que nadie le destruya la buena reputación que tiene la pregunta es que yo le hago a ustedes quien usted cree que le filtró el audio que tenía en poder la Fiscalía Federal a Sandra Rodríguez Cotto quien 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 usted cree dígame esa es la pregunta que que le hago quien usted cree que le filtró el audio que tenía el audio que tenía la Fiscalía Federal a Sandra a Sandra Rodríguez Cotto quien quien se lo filtró la abuela mía no fue quien y con qué intención días antes de la lectura de sentencia le le filtró a la prensa una llamada que solo estaba en poder de los federales quien así es que los federales llevan llevan los casos y por eso yo le aconsejo a todo el mundo sobre todo los que hacen contra ofensiva como la mía que usted no se pase ni una luz roja ni un pare porque el día que te pases una luz roja los federales te van a detener y te van a meter 20 cargos y van a aparecer cargos de que te pasaste por premeditación una luz roja y querías asesinar al que iba cruzando la luz verde todo eso va a aparecer así que tenga mucho cuidado tenga mucho cuidado y la prensa y el FBI la prensa y la fiscalía federal es uno son uno son uno y se unen para destruir a sus enemigos usted lo ve usted lo ve dice Carlos Villascochea matan a los presidentes imagínate lo que pueden hacer así mismo es así mismo es y por eso yo cuando digo todas estas cosas y le voy a decir una cosa porque a mí me han dejado de al lado del carro mío me han dejado gente me ha dejado sobres sobres al lado hay sobres y yo lo abierto y veo evidencia de diferentes cosas que están pasando en el gobierno cuando la gente entra en esa desesperación de hacerte llegar como sea información es porque la gente está con sed de justicia y se ha dado cuenta que el gobierno que los federales verdaderamente en Puerto Rico lo que hacen es politiquería y por supuesto se tenían que almorzar a Sixto George porque tenían que seguir teniendo esa credibilidad que la prensa espera de ellos de que también le van a tumbar a sus enemigos eso es todo así que en este sentido como dice Juan Molina en el audio no se escucha nada acerca de negocios cuando yo vi que no el audio yo dije déjame escuchar el audio que decía no estos son unos estos le digo la verdad lo mismo que pienso de hecho Sixto dijo ahí lo mismo que pienso yo lo mismo que pienso yo y Jay Fonseca ahora está indignado hablando de mí por Dios Jay si todo el mundo sabe que este es un payonero y pelota dura es un negocio de noticias a cambio de negocios con el gobierno o con entidades que están en el gobierno pero pero de que de que no de que tú te sorprendes Sandra a mí lo que me sorprende es de Sandra Rodríguez Cotto que se preste para esto porque ella hace una prensa independiente y que y que y que sea utilizada para destruir a alguien que está diciendo la verdad Sandra de hecho que está diciendo lo que tú piensas que pelota dura es un programa hecho por un político para sacar chavos para más nada para más nada tú lo sabes esto es lo que a mí me sorprende pero yo con eso los dejo y quería comentarles a ustedes cuál es la verdadera intención de sacar esto a días de la lectura de sentencia de Sixto y y Sandra Rodríguez Cotto te prestaste espero que te sientas orgullosa del periodismo que hace regreso en breve señoras y señores por ahí viene el gallinero y desde